La felicidad va de la mano de la libertad Y la libertad va de la mano del tiempo Méndez Álvaro Madrid Me dirijo a ser feliz Fue como un chapuzón de realidad Pobre no es el que tiene poco Pobre es el que necesita y desea infinitamente más y más El desarrollo no tiene que ser en contra Tiene que ser a favor de la felicidad humana Del amor, arriba de esta tierra Luego de unos breves trámites Los llevaremos a la taja en mi nave bus Pa' que siga No va a meditar nada Usted se va a quedar despierto Y vamos a pensar en... Veo Presos curiosos por el novato Fama inmediata Fans esperando Chamo a mamá Y le cuento She doesn't love you Fuey Y o no sea así Yeah Todo lo que pasó, ya pasó Todo lo que me pasó, ya pasó Tantada la que me pasó, ya pasó Importante ahora es la Awww Ha 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 Gracias.